No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tu belleza y hermosura No hay nadie como tú Nada me podrá separar de tu amor Nada impedirá que te llame el Señor En la cruz me hiciste vencedor Rindo a ti mi corazón En la cruz me hiciste vencedor Si tú estás conmigo Bien contra mí Si tú estás conmigo Yo no temeré Si tú estás conmigo Nada me dejendrá Un arma forjada Contra mí prosperará Gracias por ver el video